La voz es un programa que empezó en Holanda y que ya tuvo un gran éxito en los Estados Unidos. Lo más increíble de todo es que México va a ser el tercer país en producirlo. El objetivo, digamos, de este programa es encontrar a la mejor voz de nuestro país. Y para hacerlo tenemos cuatro grandes personalidades de la música, los cuales van a ser los encargados en encontrar, en descubrir, en fortalecer a nuestros participantes quienes van a ser elegidos solamente por su voz, no por su apariencia física. Pues la voz México se divide en tres etapas muy importantes. La primera son las audiciones, en donde los participantes van a ser elegidos por los coaches sin ser vistos. Su parte fundamental es la voz, es por eso que los vamos a elegir. Y después de esto entonces cada coach va a tener a 12 personas en su equipo. Después vienen las batallas, en donde cada coach va a enfrentar a los integrantes de su equipo y en donde nada más puede pasar la mitad de ellos a la siguiente etapa. Aquí es el coach quien va a decidir quién se queda y quién se va. Y la tercera y última etapa de la voz México son los shows en vivo. Solo seis participantes por cada uno de los equipos va a poder demostrar su talento en esta ocasión. Y ahora sí, el público es quien va a decidir quién se queda y quién se va. Porque solamente al final van a quedar cuatro, uno por cada equipo, pero eso sí, uno solo va a poder ser la voz México. Bueno, una de las grandes diferencias que tiene la voz México es que aquí son coaches, aquí no son jueces. Aquí no se va a juzgar absolutamente a nadie, no se va a criticar a nadie, sino al contrario, lo que queremos es desarrollar, entrenar, nutrir a nuestros participantes dada la experiencia de nuestros coaches. Entonces ellos van a tener la gran posibilidad de trabajar con cuatro grandes personalidades de la música y yo creo que nadie, nadie te da una cosa así. Ellos van a tener esta fortuna y van a poder desarrollar su talento gracias a ellos. Yo creo que después de la voz México, nada más sería igual. Bueno, Lucero es una de las artistas más consagradas de nuestro país. Lleva más de 30 años de carrera, ha explorado todos los géneros musicales. De verdad que trabajar con ella va a ser un placer. Bueno, Alex Sinti, grandes, grandes personalidades de la música, grandes artistas han trabajado con él y creo que muchos otros, te juro, te lo puedo jurar, que quieren trabajar con él. Solo un genio como él, que toca tantos instrumentos, que canta, que compone, puede mantenerse vigente después de tantos años de carrera. Y estoy completamente seguro que cualquier persona que esté en su equipo se va a llevar una gran, gran experiencia. Si el nombre de Espinosa Paz no te suena, es porque definitivamente debes vivir en otro planeta. Yo creo que con tan poquitos años de carrera, él se ha catapultado a los primeros lugares de popularidad y no es de suerte. Él tiene hoy por hoy algunas de las mejores canciones escritas, compuestas por él, no nada más en el género regional mexicano, sino también en el mundo del pop. Alejandro Sanz es el representante de toda una generación. Es uno de los artistas hispanos más importantes a nivel internacional. Él ha vendido, bueno, nada más, ¿no? 22 millones de copias. Es el cantante español que más Grammys tiene. Entonces, pues imagínate, ¿qué más, qué más? Tener a esta gran estrella con nosotros que tiene muchísimo que aportar a nuestros aspirantes.